Uy, que se ha levantado de la sista muy contenta, mi Marti ¡Hola, Mia! ¡Hola, Mia! Oye, Mia, dinos la verdad, tú te has hecho una lisa japonesa ahí en el pelo, ¿eh? ¡Tienes un pelo precioso! ¡Va a atropellar! ¡Oye, oye! ¡Pero ve mirando hacia adelante! ¡Que te vas a chocar! ¡Ay! ¡Sin manos! ¡Una kamikaze! ¡Una kamikaze! Vamos a saludar a las cochupletillas, bien, ¿no? Como ya se merecen, ¿no? ¡Buenas tardes! Que abrimos aquí el blog a las 6 y me y nos saludamos como es debido, no puede ser ¡Hola, cochupletillas! Pues nada, cochupletillas, hoy la verdad es que no os voy a mentir, no vamos a hacer nada del otro mundo Vamos a dar una vueltecita y que hace muy buena tarde Bueno, hace aire Hace aire Bueno, si os quedáis más adelante en el vídeo, como sabemos que os gustó mucho lo de la caja de los recuerdos Hemos pensado aún una cosa más guay y aún una cosa que os va a gustar más Y es que no vais a ver cuando nosotros teníamos 17 años Como éramos de pavitos Como éramos de pavitos Porque yo a Jonathan le hice un vídeo recopilatorio de fotos y vídeos de nuestro primer año juntos Y bueno, hay vídeos que no sé cómo se me ocurrió grabar Ni tan siquiera cómo se me... vamos, cómo se me ocurrió guardar, que es peor aún Bueno, joder, pero... que no sabes Son bastante ridículos, nosotros las hemos visto y son bastante ridículos Pero bueno Y también un álbum que hice, ¿verdad? También guardando un montón de cosas, nuestras entradas de cine, fotos nuestras... Creo que ese álbum era de los dos primeros años Pero bueno Pero bueno, muy guay, muy guay y yo creo que os va a molar un montón Y la verdad es que mirad, como no íbamos a hacer nada me he bajado con un jerseycito De estos finos primaverales y con el chándal y las deportivas Ostras, y no sabemos cuánto podemos grabarnos aquí porque es que hace aire Hace aire, sí, luego se va a acoplar y me vais a decir ¡Tamara, al aire! Vamos a estar 20 minutos grabándonos y luego no vamos a poder usar nada Por cierto, que sepáis que os leemos siempre a todas Me da mucho coraje muchas veces no poder contestaros a todas porque digo Jope, me encantaría tener el tiempo suficiente de contestar a todas las cuchofletillas Pero es que es imposible Antes, al principio, Tamara contestaba a todo, todo, todo Al principio y no tan al principio, yo creo que de empecé a... Ah, cuando tenía 20.000 contestaba a todo, todo 20.000 y 50.000 también Pero ahora ya es que es imposible, o sea, es imposible porque me escribís muchísimo Tanto por Instagram, como por Facebook, como por Youtube Y a ver, por eso coraje, porque me encantaría poder contestar a cada una de vosotras Ya que vosotros me dedicáis a invertir vuestro tiempo en ponerme un comentario bonito Y yo os estoy súper agradecida Y... Y a todo esto no sé lo que os iba a contar Porque me enrollo, he enlazado una cosa con otra y ya no sé lo que os iba a contar Cuchofletillas Esto me pasa mucho Que siempre digo, voy a contarle esto a las cuchofletillas Y luego me lío, me lío y os acabo contando de todo No sé de por qué ha venido esto Esto venía porque os iba a decir que os leía todo así Alguna de vosotros me habéis dicho que había visto una especie de pegatina Que es como una pelusilla que se pone en el micro de la cámara Y... Ah, sí, yo lo estoy mirando, eh Y tapa el aire Y Jonathan lo miró Pero dijimos, si ya es que viene la primavera Un cortavientos No, un... ¿Cómo se llama? Sí, un cortavientos No, no sé más Se llama... O sea, es más... Es carillo Para ser una pelusilla es carilla Pero bueno dijimos, vale, lo compramos Pero luego dijimos, bueno, si es que ya viene primavera, verano, no le vamos a dar mucha utilidad Ya lo dejamos para el invierno que viene Y mirad, hoy Hoy hace... Hoy hace viento Lo miré hace dos días, así que si lo hubiera comprado no hubiéramos tenido todavía Ya bueno Pero bueno, que sepáis que lo hemos mirado y que... Y que sí, que tenemos pensamiento de comprarlo Para estos días que hace ruido no molestar tampoco En exceso, ¿no? Sí, claro Es mejor Supongo que también cuando... Cuando hablas a lo mejor muy cerca a la cámara una S, un susurro Pues... Que te hará mucho ruidito Pero bueno Incluso a veces que cuando yo estoy un poquito así, sofocada Que ya sabéis Pues a lo mejor se me oye así como... Pues a lo mejor eso también lo disminuye Saca el coche porque como no íbamos a ir al parque a pararnos Pues mira cochecito, casi no nos dicen nada Muévete Ah, que aquí hay una tienda de cositas, que le gusta a Martina Ah, sí, que aquí hay una tienda muy chula, que le gusta a Martina, verdad un montón Y hay una casa Hay una casa, pero es que... Eres un poquito destrozona, cariño Estaba tapando el micro seguro Esto está vacío, gorda Esto está vacío, gorda ¿A qué hacían yoga los bebés? Ya Se ve por lo que sea que no triunfó Vale Pero se ve que no triunfó mucho Ahí tenemos a Tamarita Que está escribiendo Por WhatsApp Estaba hablando con Ángel y María que nos habían dicho que si nos queríamos acercar a su casa Pues es que luego se nos hace súper tarde con las tenillas venimos a visitar Sí Nos sabe fatal, nos sabe fatal Porque luego te lo pasas muy bien con ellos y eso, pero... Pero es que al final luego, desde que te quedas allí, cenas, tal... Juegas a un juego de misa, nos venimos a las 12 de la noche Y ahí está Tamar que han traído dentro, para merendar, que ya no habían andado Yo he merendado cansado, así que eso que nos ahorramos Así que nada Las cuchubletillas, ¿para qué estamos usando el coche? Pero bueno Para llevar la compra Cambiando este Carrefour al que siempre vamos nosotros Porque aquí, donde nosotros vivimos, como todo es tan nuevo Pues la verdad es que no hay mucho comercio, ni hay mucho centro comercial ni nada Y bueno, pues está solo este y lo estaban reformando Y lo están dejando muy chulo Y nada, aprovecho para mandar un saludo a las chicas de Carrefour Que nos han dicho que nos ven y son súper majas Así que desde aquí les mando un saludo, que son encantadoras Son encantadoras Y por cierto, también han puesto un montón de cosas Eco y bio, en este Carrefour, que antes no había Sobre todo, tema de verdura, hortalizas, fruta, que está muy guay Y cosas también envasadas o así, que eran ecológicas Incluso cremas para los niños, productos para los bebés, que son ecológicos Y me está flipando mucho, la verdad, porque a mí me gusta mucho el tema bio y eco Ya sabéis que la fruta y la verdura que le solemos comprar a Martina suele ser ecológica y bio Estos pañales, porque no quedaban los Sensitive Y digo, como le tengo que comprar sí o sí a mía Le he cogido estos que son semanales, de los de Carrefour Premium A ver qué tal resultan Haber utilizado estos pañales con Marti y que me funcionasen bastante bien Pero, claro, como ya sabéis, los pañales los suelen cambiar cada cierto tiempo Y a lo mejor llevas dos años o tres sin utilizarlos y ya han cambiado y no te molan Así que los probaré y ya os diré Porque, bueno, no son más baratos que los de Dodod Sensitive Los de Dodod Sensitive están sobre 7 euros y estos me han costado Me han costado 11,95 euros o algo así O sea, que están bastante caros Pero, bueno, si no salen bien Genial Mi mía se ha quedado dormidita, mi niña Ahí está, ahí está dormidita, mi chiquinina Chubletillas, mientras Jonathan y Martina se han ido a casa Y yo me he pasado por la carnicería Bueno, es una carnicería, pero que venden de todo Venden legumbre, venden pollo, venden carne Venden de todo, ¿no? Pero, bueno, en sí lo que era al principio Era como una especie de mercadito de estos antiguos Que iban nuestras abuelas a comprar Pero, que solo era carnicería, pero ahora se ha vuelto de todo un poco Y venden allí las legumbres y queríamos hacer lentejas Y es que allí venden unas legumbres tan buenas Se nota tanto Que siempre las compras allí Y es verdad que son un poquito más caras porque son al peso Pero se nota un montón la diferencia Y también he comprado Pimiento rojo Para lo que es el sofrito, mirad Este es el pimiento que suelo comprar yo Que es de pimiento del piquillo Así con ajito Y está muy rico Y... Y las lentejitas ¿Veis? Que suena el peso Esto me ha costado 800 céntimos Pero está muy bien Porque yo creo que está para los tres Está genial Comer cuchara Eh... Sobre todo a Jonathan y a Martina le encantan los platos de cuchara Le encantan las lentejas Los garbanzos Las judías Entonces en mi casa Yo... Bueno, ahora Jonathan también que está en casa Solemos hacer mucho Cucharito Mucha cosa así Calentita Mucha... Mucha plata de cuchara Y mejor aprovechar ahora Porque luego cuando venga el verano No apetece tanto Apetece más ensaladita Apetece más pasta Apetece más... Eh... Patatita O sea, ensalada de patata Patatas a los pobres Eh... Verduritas y fresquita Bueno, cuchofletillas Como lo prometido este video Bueno, ya hemos llegado a casa Como podéis ver Voy a enseñaros el álbum Que hice De recuerdos Que fue... El primer y segundo año tal vez Que estuvimos juntos Jonathan y yo Son tochaco de álbum Que flipas Que flipas Mirad O sea... Este álbum Venga Venga Mira, Marti Mirad, chicas Este es el álbum que hice Por nuestro primer y segundo año Yo creo que... Lo hice, ¿no? No lo sé exactamente, sí Esto es una foto Ahí hay mucho, eh Aquí hay mucho, mucha teta Os voy a enseñar un poco porque Si no os voy a aburrir ¿Estos? ¿Estos? ¿Esto es cuando fuimos al Bernabéu, no? Tú Sí ¿Y nosotros? Mira, y esto es una foto de cuando fuimos el día de Reyes al Bernabéu Esto es cuando fuimos a... a Marinador Jajaja Tienes de vacaciones Tienes de vacaciones ¿Es Martínal? No, aquí Martínal está Este es de Mojaca Aquí ya tenemos canal Nooo Ah, no ¿Qué va? Todavía no Ah, no, es un año antes de hacer canal Sí 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 ¿Este es? ¿Este es Marinador? No, esto es Mallorca Cuando fuimos al... Ah, esto es Mallorca Y fuimos a una especie de... Sí Entramos, entramos al Aquarium Y... Y... Y si no eras de allí te volvía una pastaza Y no volvamos a allí, así ¿Este es cuando fuimos a Mojaca? Y la fue, y fue, y fue, y fue, y fue... Se da... Ah, sí, fuimos en tren Se lo... Se lo... Se lo... Se lo de... Sea lo de... Sí, lo de... Si, lo de... Este es el nacimiento de Noa Que es Tamara con Samara Que es mi sobrina mayor Nada, mira No, mira Ay, mi abuela Y yo Bueno, esta o la foto está un poquito tocado Pero mira Es... La Mercedes Pes y la Tabarita de jóvenes Que nos fuimos a ir a... A... Cuenca Papá 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 y mamá de muy jóvenes. Mira, mi abuelo me va a matar. Y por aquí, la Jimenita. Mira, mi abuelo me va a matar, pero es mi abuelo y yo en mi comunión. Bueno, tu abuelo no, que los vídeos. Sí, bueno, pues solo dirá mi abuela. Pues mira que te lo ha ido, estaba Antonio ahí. Y mira, este fue nuestro primer año de estar juntos con mi hermano. Sí, ¿verdad? Mira, Gonzalo. ¡Gonzalo, hijo! Esta es nuestra historia, este es nuestro álbum de los siete, de los ocho. No, esta es... no, este es nuestra historia. Bueno... Este, ¿por qué me dices? No da igual, porque... Esta es nuestra historia, este es nuestro árbol. Bueno, somos Jonathan y yo, en las fiestas de nuestro pueblo. Nuestro pueblo. El concierto de Melendi. Y el caballo la mató. Pero miradme la cara de Jonathan, cómo ha cambiado el tío, ¿eh? O sea, es que has cambiado un montón. Y mira yo, mira yo qué cara. En primer lugar, te quería dar las gracias. Por estar dos meses, estás moriendo. Por estar dos meses. Llevo dos meses, ¿eh? Dos meses. Yo trabajaba al principio en... Fue en la verdad. Fue en la verdad. Fue en la verdad. Trabajaba en la misma empresa, pero... Sí, pero fue en la verdad. Fue en la verdad. Y en... Esperando el autobús... Salió un poquito largo. Y había una china. Y yo, como no era de cortado, le pedí que me escribiera. Eres... Ah, mira, pero lo voy abajo. Atrás. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. En chino, con sus símbolos y sus cosas. Y me lo escribió. Una mujer. Bueno, a lo mejor... Pobrecilla, le dio más pregunta a ella que a mí. A lo mejor no pone eso. Pero es que... O sea, justo en ese autobús a donde... No sé, los que sabéis de Madrid sabéis que es el cubo Calleja. Pero justo Jonathan tenía que coger ese autobús que pasaba por el cubo Calleja. Y se... Y cubo Calleja era un polígono lleno de naves de chinos. Y era Jonathan y 50 chinos. En el... En el... Mira el cani. Mira el cani. Mira que cani era, ¿sabes? Ay, mordiéndole una medallita de platita, ¿eh? Y Jonathan era súper bajito. Y Jonathan era súper bajito. Súper bajito. Súper, súper bajito. O sea... Luego yo les tiraron así de golpe, pero él era súper bajito. Qué guay esa foto. Acuopolis, la primera que fuimos a Acuopolis. Vale, tranquilízate. Y en nuestros billetes de autobús, de avión. Sí. Ah, del bingo, del tiro con arco. Tiro con arco. Yo que te dibujes fuerte de altura. Bueno. Ya. De cuando fuiste, te pusiste mala en Puerto Aventura. ¿Dónde está? De verdad. Mira, borra mis... Mirad, eso es cuando me puse... Mirad, si guardo tantas cosas que guardé hasta cuando me puse mala. Esto es de cuando se... Bueno, pero el nombre se puede ver, ¿no? Cuando se puso mala. Y encima, ¿qué has puesto? Esto es cuando el viernes 17 me puse mala del riñón. Y tuvimos que ir a urgencias... De Puerto del Rosario. De Puerto del Rosario. De Puerto del Rosario. Que todos los queridos, ¿sabes? En plan, para que no se me olvide. Veintisiete de julio, que esto es muy bueno. Veintisiete de julio del dos mil once. Bueno, es que no se va a poder ver. Eh... Pone... Hay varios billetes ahí, ¿no? De autobús. Y pone... Pasamos la tarde en el Éboli. Que el Éboli es un centro comercial que hay en Pinto, que está justo a la de Parla. Eh... Viendo tiendas, pero sin comprar nada, que estamos a últimos. Que estamos a últimos. Pero fuimos al cine a ver una comedia romántica llamada Algo Prestado. Tampoco se puede ver. Tampoco se puede ver. Es que nosotros antes íbamos muchísimo al cine. Una vez a la semana íbamos al cine seguro. No. No. Chupretillas. Es que yo no había caído. Que es que en este álbum, aparte de haber fotos y cosas, pues yo escribía tipo diario, ¿no? Y es un poco vergonzoso porque... Vergüenza. Es en plan... Hoy tiene tan ganado de un beso y me he sentido súper especial. Tal sabes o algo así. Y es como que me da mucha vergüenza mostraros eso y enseñaroslo. Pero bueno, tenemos algo mejor que enseñaros. O no. A lo mejor también da un poco de vergüenza. Que son los vídeos que nos grabábamos cuando... O sea, no éramos Youtube ni nada. Tenemos que dejarlo claro que es que nos grabábamos porque queríamos tener el recuerdo y eso. Y... Pero... Yo seguía tapando el micro. No lo sé. Y... Y... Es un poco vergonzoso porque... Vergüenza. Era... Con 17 años estábamos súper ñoños, súper amorosos. Era a los comienzos y era como... ¡Aaah! ¡Tamara, ¿por qué eras así? Eso es Tamara. Bueno, vamos a llegar con el ganador de Instagram. Que se ganará el que yo le siga y el saludazo que le vamos a mirar. Tanto yo como mi señora esposa. No se ve muy bien. Ahí se ve Martina que estaba bailando en un restaurante chino. Y la pregunta que puse prendía... La pregunta del día es... ¿Sabes qué es lo que cenamos en el blog? ¿Qué a Tamara le apetecía? La respuesta, como siempre, en el link de la bio. Pues la respuesta es Tamara. Di la nota. ¿Qué, perdona? ¡Aaah! No es la respuesta correcta. No te sigo. Me estaba de otras cosas, Cami. ¿Qué cenamos ayer? ¿Qué te apetecía a ti? En el blog de ayer. Chino. Venga, vamos allá. ¿Quieres decir ya o algo? Hoy voy a elegir el último. Te sigo. Vale. ¡Bum! Ahí tenéis. AlbaSempre20. Comida china, pues correcto. AlbaSempre20. Te sigo. Un saludito. Además tienes el perfil abierto. Cosa que nos gusta. Porque así te cotilleamos. A ver, aquí estás en la nieve. ¿Quién serás? ¿Tienes etiquetados a la foto? Sí. La única que no tiene etiqueta es esta porque es pequeña. Serás esta. Muchísimas gracias por seguir participando en el sorteo y ahora os señalaremos al vídeo que os hemos dicho. Un saludo. Alba, ¿no? AlbaSempre20. AlbaSempre20. Dos. Otros. Que te he elegido yo. Te he elegido yo. Te he elegido yo. No se me ve, pero te he elegido yo. Mirad. Cuando lloras se para el tiempo o el tiempo o el mundo. Da igual. Esto es nuestro. Esto es despistado. En un concierto despistado. Es del DVD que decíamos. Lo de antes eran fotos. Y... Daba igual verlo. Todos los conciertos que veíamos que nos gustaban. Ahí estábamos los primeros. Y encima... Sí. Y encima íbamos con unos amigos. Y esos amigos también iban a todos los conciertos que veían que estaban guays. Y esperábamos. O sea, esperábamos como tres horas. A que empezase. Nos poníamos ahí. Nos sentábamos. Nos comprábamos a lo mejor unas patatuelas. Y unas copacolas. Nos bajábamos cartas. Y esperábamos ahí hasta que empezase el concepto. Mira. Esta es la primera vez en Forza Ventura. Sí. Oye, pues. Para ser del 2010. Este vídeo no tiene tan mala calidad, eh. ¿Eh? Mira. Mira, ahí en el avión. En el 2012. Mira yo. ¡Ay! Vamos por primera vez juntos. Bueno, yo por primera vez. ¡Juntos! 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 Con Ryanair, la compañía más segura del mundo mundial. Ven. Nosotros convertíamos en el avión. No daba igual lo que... Lo importante era. Viendo estos vídeos el otro día. Me replanteé. Digo, Jonathan. Me vuelvo a dejar el flequillito y el pelo así. Media melena. Morenito. Como lo tenía yo. Ese era mi pelo virgen. Con Martina vais a ver poco. Cuando lloras. A los bolos. No, ganaste esto, ganaste esto, pero... Tenía que jugar a los bolos. Pero justo creo que grabo uno que ya lo hace mozomar. A ver, no veo. Martina. ¿Ves? A ver... La perta. Vuelvo. La perta. Aquí no éramos vloggers, eh. Lo tenemos que dejar claro. No, mira cómo está el tumbar a la cámara. Que no éramos vloggers para nada. ¡Uf! Uf. Tengo un besito. Se borra, se borra. Esto se borra, se borra. Esto se borra, se borra. Te quiero, Johnny ¿Has visto qué bonita las cosas que decía? Bueno, que se los he estado de la móvil No, era la cámara, esa era la Sony La primera cámara que me regalaste Es por mi cumpleaños Te odio momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Ha pasado regalado Ya no me voy a poner más Pues nada, fotos Fotos, fotos, fotos y más fotos Y en realidad si Así éramos a los 17 años de pavitos Si pudiéramos recuperar móviles antiguos Es imposible 100% Algunas tenemos por ahí Ahora, por cierto Muchas de vosotras estáis preguntando El por qué el certificado de empresa O cosas así Os estáis creando a lo mejor incluso un debate entre ellas Un debate tontísimo Si, porque yo que sé A ver, yo para empezar fui Le dije, le pregunté El colegio es 100% público Le pregunté lo que necesitaba Y le dije me apuntara un papel Y yo simplemente os lo leí El certificado de empresa Ha estado Tamara investigando Bueno, que lo diga ella A ver, yo estaba investigando Y por lo visto el certificado de empresa Te lo piden aquí En los colegios de la Comunidad de Madrid Porque supongo que cada comunidad Es un mundo y a lo mejor Las que decir Porque es que Se ha creado como un debate Diciendo que no Que es que nosotros no vamos a llevarlo A un colegio público Como que os estamos mintiendo Y lo vamos a llevar A un colegio privado Y no es así Si que es verdad Que hemos estado mirando Colegios privados Colegios concertados Y colegios públicos Que si lo fuera sería problema nuestro Sí, sí Que hemos estado investigando Informándonos Para ver cuál era El mejor colegio En el que podíamos llevar a Martina Obviamente la educación Es algo que nos importa Y es algo Importantísimo Para nuestras hijas Y en el caso de que Hubiésemos decidido Llevarlo a un colegio Privado concertado Pues hubiese sido Nuestro problema Por así decirlo Y no hubiésemos tenido Un problema en decirlo Porque ¿Qué problema hay? Es que no hay ningún tipo De problema A ver El caso es que He estado investigando Y por lo visto En la Comunidad de Madrid Te piden el certificado De empresa Para ver la cercanía Que tiene ese colegio Con tu puesto de trabajo Sin creo Es solo que ponen Un sitio Y en otro sitio Te lo piden O sea Dicen que te lo piden Por el tema del comedor Porque según Lo que cobres Creo O algo así Pues puede que El comedor te valga A lo mejor Por ponerte una cifra 100 euros O en el caso Que cobres menos Te vale 30 euros Al mes Algo así ¿Sabes? Pero creo que La respuesta correcta Es que te lo piden Para ver cuál es La cercanía Que hay Desde tu puesto de trabajo Con ese Con ese colegio Total Que es algo Normal para O sea Para mí que me lo pidan No me genera Contraversa Si yo estuviera Si yo estuviera En el INEM Es que Como la chica Solo me dijo eso Yo no le pregunte Oye Y si no trabajo Porque como estoy trabajando Pues no me salió El preguntarle Pero supongo Que si yo estuviera En el paro Pues no me pediría Nada Me diría Ah pues bueno Ponme como que estás En el paro O algo Yo que sé Cualquier cosa ¿Sabes? Claro A ver El caso Es que O sea Nosotros sí que es verdad Que nos extrañamos Un poco en el hecho De Porque no lo pedirán Pero tampoco le echamos Mayor cuenta Es verdad Que otras cuchufletillas Que han entrado Por así decirlo En la polémica Está en el En el hilo De la conversación De por qué te piden El certificado de empresa Ha dicho Que ellas también Viven en la comunidad De Madrid Y también se la han pedido En sus colegios O sea Que no es cosa Solo de este colegio Claro Y las personas Que estéis diciendo Lo contrario O penséis cosas Por el contrario O cosas así No Me parece genial Que lo escribáis O sea Vale Perfecto Pero simplemente Claro Porque lo estáis escribiendo Bien O sea No A mí lo que me parece mal Es una cuchufletilla Que ha firmado Como que os estamos mintiendo Y le vamos a llevar A un colegio privado Claro Eso me parece correcto Porque si Yo no tengo la necesidad De mentiros Y si yo Quisiese pagar Por llevarle a mi hija A un colegio privado Es más Lo hemos dicho Jonathan y yo Que en el caso De que por cualquier casualidad No puedan coger a nuestra hija Porque No entre Por lo que sea En este colegio A lo mejor Si que nos replantearíamos Llevarle a un privado Si el colegio que le toca No nos gusta Porque hay zonas Hay colegios Que a lo mejor Que a lo mejor Que tienen Porque hacen como unos exámenes En la comunidad de Madrid Cada cierto tiempo Para ver el nivel De ese colegio Y hay colegios Que tienen un mal nivel Un mal nivel Y si nos mandasen a ese colegio Pues a lo mejor Nos replantearíamos Llevarle a un colegio privado A un colegio concertado O a otro tipo de colegio Que sí Que es un colegio 100% público Que ya está Que es 100% público Que se queda zanjado Y perfecto Y las que lo hayáis expuesto De manera guay Perfecto Las que lo hayáis expuesto mal Pues nada Que le vamos a hacer Lo siento por ser tan mal pensada Lo siento Y ya está Y ya está Solucionado Hoy me vengo a despedir yo solita Porque ya son cosas De las 10, 10 y media Lleva Jonathan un ratito Con Martina en la cama Que la está durmiendo Creo que la está contando Un cuento y tal Y creo que a Martina Le está costando hoy Un poquito quedarse dormida Porque se ha echado siesta Pero bueno Ahora dentro de un rato Vendrá Jonathan Vamos a ver una serie nueva En Netflix Que se llama Creo que se llama 13 razones Y tiene muy buena pinta Hemos visto el trailer Justamente en un anuncio Que salía en Youtube Y tenía muy buena pinta Y vamos a empezar a verla Mañana ya os contaremos Si nos gusta o no nos gusta Si está bien o no está bien Pero bueno Vamos a empezar a ver esa Y luego queremos ver Bueno Jonathan quiere ver La de Prison Break de nuevo Porque ha sacado como una nueva temporada Después de Hace tropecientos mil años Que acabó Prison Break Así que queremos verla De nuevo Porque yo la verdad Es que la vi en su tiempo Pero yo no me acuerdo de nada Y nada Cuchufretillos Me voy a despedir Espero que os hayáis entretenido Un ratito con nosotros Sé que el vlog de hoy Ha sido un poco Pues Dentro de nuestra rutina Pero bueno Aún así Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien con nosotros Os mando un besazo gigante Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Para seguir viendo Los diarios De lunes a viernes Y nos vemos mañana ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!